¡Así mira! ¡Vaya! ¡Toma, tibes! ¡Así! ¡Ya, ya! ¡Mírame! ¡Este sí es tibes! ¡Así mi muchacha! ¡Así, así! ¡Venga! 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 ¡Saca lo que tiene la mujer tuya ahí! ¡Venga! ¡Saca lo que tiene la mujer tuya ahí! ¡Venga! ¡Epa! ¡Familia! Hoy nos vamos con una super broma al Paguate, papá! Ay, papi, voy a decir que me voy a ganar concursos ¡Ay! ¿Tú vienes que te ríes? ¡Ah! ¡Ven esas canillas flacas que tienen ustedes! ¡Ey, papi! Vamos a hacerle que al Paguate que estamos en un concurso metido y tú eres el que nos vas a representar, el entrenador ¡Ah, güey! ¡Ey! ¿Tú sabes que al Paguate de Anzalado no le gusta que cuando uno se viste se sienta? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a botarle el chupo hoy! ¡Vamos a hacerle que yo te chupo! ¡Mira! 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 ¡Ay, papi! ¡Tú sabes cómo es! ¡Como? ¡Como? ¡Como es! ¡Tú sabes! ¡Claro! ¡Así! 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 ¡Mira! ¡Vaya! 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 ¡Támoslo, venga! ¡Tú sabes! ¡Mira! ¡Mira cómo voy a caminar yo! ¡Mira! 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 ¡Así! ¡Y doy las vueltas! ¡No! ¡No! ¡Así no es! ¡Para, señor! ¡Porfecciona! ¡Así no es! ¡Vamos a hacerle que smart! ¡Te damos! ¡Claro! ¡Así! ¡Ay! ¿Cómo tenemos que caminar? asi mira y hacemos asi asi este si es estilo este si es estilo mira si nos va a ganar el concurso tenemos que ir asi y hacemos asi y la ropa es para cuando no la trajeron verdad brodo brodo y si me ponen a correr mira 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 anda mira ay 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 hay un concurso hay tres millones de pesos el primer puesto y necesitamos que tu tambien vayas entonces practica trate en serio yo lo voy a mostrar hay 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 como la hizo? como la hice? el macho es macho el macho es macho estoy haciendo bien estoy haciendo bien estoy haciendo bien mira mira el macho es macho el macho es macho aquí y en tu aparato mira mira los hombres me dieron queentro salimos de mi papa mira como corrido mira la representación de nosotros asi mi muchacha Así, así. ¡Mega! ¡Esta nube que entra! ¡Viste tú! ¡Viste tú! ¡Viste tú! ¡El macho! ¡Lárguense! ¡Que yo te he hecho aquí! Espera, espera, espera. Ya, ya, ya. ¡Cálmate! ¡Va con goza! ¡Ven! 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 Ven para que camine. ¡Sí, ve! ¡Mira, mira cómo lo vas a hacer! ¡Tenemos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ey, ey! ¡Lárguense aquí! ¡Lárguense aquí! ¡Lárguense aquí! ¡Lárguense! ¡Lárguense la madre! ¡Ey, robo! ¡Lárguense! 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 ¡